Buena gente hoy les vamos a estar mostrando cómo instalar un servidor de jurassic craft en minecraft para empezar deben bajar forge 1.7.10 no se preocupen que todos los links a los que deben descargar están en los comentarios al terminar la descarga ejecuten el archivo e instalenlo asegúrense de instalar el cliente como ven en la pantalla así como pueden ver aquí dice install client y le dan ok terminen esa instalación y luego van a presionar inicio más el símbolo de porcentaje app data y símbolo de porcentaje de nuevo esto les llevará a esta ventana vamos a seleccionar punto minecraft y buscar la carpeta mods en caso de que no la encuentren pueden crearla ustedes mismos sólo llámenla mods y ya luego bajaremos jurassic craft fossil hunting y library y así y así mismo como se bajaron las copiaremos en dicha carpeta que creamos llamada mods luego ejecutaremos minecraft y en la esquina inferior izquierda seleccionar seleccionaremos el perfil forge como pueden ver por lo general siempre dice el nickname de 1 vamos a elegir forge le daremos play ahí esperamos unos segunditos a que levante el servidor y se verá así ahí para cerciorarse pueden ver aquí que hay 7 mods activos y cargados pueden apretar también aquí en mods y van a ver los mods que están una vez que vean esto ya estará listo su servidor de jurassic craft ahí ya tengo un nuevo mundo yo creado para que puedan ver lo que se ve y los dinosaurios espero que disfruten y que se diviertan con este tutorial y con el juego en sí nos vemos en línea